Estos departamentos tuvieron elecciones primarias el 30 de abril, que son los departamentos de Maipú, Santa Rosa, La Paz, La Valde, Tunudán, San Carlos y San Rafael. Entonces ahora les corresponde las elecciones generales, eligen intendente y concejales en esos departamentos. Y ahora es la definitiva, ¿no? Ahora, exactamente, ahora es por los puntos. ¿Qué conclusiones han sacado de la utilización de esta boleta que tuvo algunas modificaciones desde la primera implementación a la segunda, o esta va a ser la tercera vez? Sí, esta va a ser la tercera vez. Se adaptó el diseño desde la primaria municipal a la primaria provincial, que es este diseño que tenemos acá. Con lo cual fue un aspecto mucho más limpio, mucho más claro para el votante. Y ahora muchísimo más porque se despejan todos los candidatos, todos los precandidatos. El inconveniente de la primaria es que hay muchos candidatos. Claro. Lo que ayuda la primaria es que para la general las opciones son mucho más claras. Total.